No solo quería, sino que pude haber matado a mi padre. Solo que no llegué a hacerlo porque me salvó mi ángel de la guarda. ¿Su hermano le dijo alguna vez que tenía la intención de matar a su padre? De manera clara no lo dije. ¿Entonces cómo? Indirectamente. Mi albosa, ¿quieres que ayudarme? ¿Quieres que convencer al viejo de tener en mil ojos? ¿No le hemos terminado con ti, hijo? ¿Desde mil ojos? No sé a lo que habló de eso, sino que puede que sea eso lo que me ha de preocupar. Iván, adiós. ¡Ah, joder! ¿A qué le sale a mi otro hijo? ¡Dimitri, que me deshonra a mí y mi apellido! Y siento por todos lados que yo le llevo tres círculos. Juzgue usted y salme los. Su padre y su hermano están como locos y yo tengo que hacerles caso a ambos. Como buenas cosas. Alacrío me va a dar otro ataque de violencia. Esta noche. Se te apoya. ¡A la oración! ¡A la oración! ¡No, no, no! ¡Nosieres! ¡enta que te aclapean! La verdad, mi primer pensamiento fue caramazoviano. Le picó el bicho al insecto de locuría. ¡Venidia! 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 ¡Aquí está la carta que me escribió de un monstruo! La viscera del altar a su padre me escribió otra. ¡Venidia! ¿Dónde está Roshan Callaba? ¡Venidia! ¡Por el amor de Cristo nuestro señor! ¡Dime dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Debajo de esta cuadra, señor! ¡Nemás! Su padre tiene miedo de que usted le haga la noche. Todas las noches te manda a agarrar con candado toda la casa. ¡Sí, sí! ¡Tengo una contraseña para la señorita Grishenka! ¡Una contraseña! ¡Grishenka! ¿Quién es tú? ¡Aquí está! ¿Dónde está el santo? ¿Qué debo decir, señores depurados? Me llegó mi hora. Siento sobre mí la mano de Dios. El fin de un hombre descarriado. Pero como si me compensara con Dios desdijo. De la sangre de mi padre soy inocente. Por última vez lo repito. ¡No lo abrigo! ¡No lo abrigo! ¡No lo abrigo! ¡No lo abrigo! Gracias.